Mira mira... Te metes dentro del vagón del camión... y saltas y puedes brincar... Te mato. No lo veo. Uy. Mi madre en el gas. Cuidado... Cuidado. Ahí, está ahí adelante Está en la caja, está en el piso En la caja, en la caja, tirle, tirle y camínalo ¡Tirle ahhh! ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Ejo! El piso La Peugeot ¿La Ve congestión! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Warm-up done. Time to kick this off. 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 Eliminate all targets in the A.O. Time to kick this off. LMG here. Relocating. Time to kick this off. 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 Hey! Mira, 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 mira! ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? ¿Por qué lado? ¿Por qué lado? Mira, mira, aquí va uno Aquí va uno Sin placa esto Por frente comisaría Por el frente Por ahí pasó ¿Lo viste? Crackeado, frackeado Vale por izquierda Está en esa casa azul Pequeña Mira, mira No, se me fue y no lo vi Voy para abajo Voy bajando Se metió con miseria Está bajando Ya lo vi, llevi uno Abatido Abatido el de lejos allá Uff Te disparo Mierda Ok, el amigo del El amigo del Se tiró para allá Bueno, el demorado está Abatido Ah, ok Demorado que estaba con una capucha en la cabeza Ese está abatido All right All right No me han dado nada Ya lo revivió seguro Pueden forzar el chico Líganle el salto ¡Nada grandparents! Si salía nadie Todo lo que está en el techo ¿Quieres que está por aquí? No, acá está por ahí escondido En las casitas Si, la hará metido en alguna Nadie tiene sensor de pulsaciones, yo no traje esta vez Yo tengo Voy a luchar a la otra Uy me están disparando pero no se de donde Este es que, este hay en marca roja Este es el canto que tuvimos a ver Este es el canto Fue la derecha Tengo una ventana, tengo una ventana Tengo una ventana Abatido ese, hay otro más En la ventana de atrás Se metió, voy entrando Voy para allá, espera, espera, espera Estás dentro de la casa, aquí hay dos Ok, esperame, esperame Se revivieron Ya espera No hay gente adelante Cuidado No hay gente adelante, cuidado Tu madre Este, aquí hay un tipo Ese es otro equipo Otro equipo Deberíamos cogerlo por la Por los pelos Por la derecha o por la izquierda Marca nada Marico Me gusta, me gusta esa idea Yo vi a uno, yo vi a uno Y pararon ¿Y a donde muchachos? ¿Por qué la vamos a mano? Como, como, como de arriba Marca azul, o sea, en ese sentido Me parece, sí, me parece que hay gente de arriba Tuleta Mira, mira, verga Creo que alguien cerró en esta zona azul Creo que alguien aquí adentro Vi cerrando la puerta Me dio la impresión A ver Me ponen ya mía No, no Yo voy por el fantasma Marico Yo voy por el fantasma Porque si ellos lo agarran Nos jodemos Dale A ellos les cayó la caja ahí atrás de ellos Bien, es el que estamos jodiendo Bien Hey, hey, no Pero hay más gente Hay más gente ahí, ¿oíste? Por arriba Deme Coño, compre ese guabeo Me dan 100 Dame 100 ahí Abram, si tienes, porfa Estoy ahí, no estoy ahí Ok, ok Voy a comprar el guabeo Y dejo los reales Para que lleguen a fuego Dale, pe Compra uno Target, ¡right aquí! Va uno allá adelante, ¿qué? Toma La calle Lo lanzo Vale Mira marico, atrás hay uno Atrás hay uno, atrás hay uno Atrás hay uno, atrás hay uno Lo voy ahí Vamos por él Claro, pues Si no se nos va a dar Cuando le estemos dando a los otros Empezó ahí, señor Está atrás del jeep Está atrás del jeep Está atrás del jeep No, el jeep está corriendo hacia el otro lado Se corrió para allá Vamos a ver, vale Mira, lo va aquí Pero igual es que dale marico, ¿por qué? Lo perdí La última posición fue la marca azul Estaba cruzando Están Merkel aquí Están de izquierda Están de izquierda Voy a coger eso y... Mosca, mosca Que tengo gente aquí, ¿oíste? Ey Espérate Coño, lo voy a lanzar, Raiders Ok, ok, ya lo vi, ya lo vi Marqué uno Batido, batido uno Son dos ¡Tabra! Cuidado, dígete ¿No viste? Si, si, si Recones online UAV en 3, A.O. Ya tienen fantasma, marico Y el de atrás, ¿qué se hizo, pues? Mira, 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 mira No, dígete El de atrás ya sí, ya yo, yo Ahora no viste Debe A ellos también, nosotros tenemos el carro El de aquí adelante, este Bien, coño de vos, perdió la jada Pero los que Eso, eso los matamos ahora Hay gente en el, ah, son ustedes para allá Hay gente, si tiene gente, si tiene gente enfrente Si, 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 me va a disparar No, ahí están esperando, lo marqué, está en la casa china Mierda Está lejos, otro por allá Marico, yo voy a caerles por detrás entonces a ellos Coja el carro, coja el carro Mira, 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 aquí va uno, aquí va uno Aquí va uno, mujer que le puede estar llegando por un lado Coja el carro, coja el carro, ¿cómo ando? Carro, carro se lo llevaron Carro, carro se lo llevaron Están en la, ok, está en la ventana del segundo piso del lado derecho extremo, ¿oyeron? Muerto uno, marco, marco En el techo Muerto, 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 estaba en la calle y le di ¿Dónde estaba, Tigard? ¿Dónde estaba? ¿Puedo grabar esa arma? Crackeado, 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 aquí ¡Boom! Aquí, mira, ahí Marqué ahí, ahí Marqué ahí, ¿dónde están? Arriba Abajo, abajo, en la calle, en el medio de la calle Ahí está, mira, ahí te marque la arma Chacke, chacke No joda Tiene uno arriba en el techo, tiene uno arriba en el techo Qué duro me dieron Enemies, vamos No, 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 no Sí, compré este traba esta mierda en el medio de la calle Qué excusa, no, no No, 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 no Sí, compré este traba Dick Gueye, hall�ame No me agarró No me agarró Ah, no me agarró ¡Ah, joda! ¿Dónde caigo? No puedo caer ni por mis armas, ni nada Ese caro Ma es de aquí Ok, ok, ok ¿Qué hacemos? ¿Este? Eh... Dime... Dale, agárralo, 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 que yo voy por el que quedó. Dale, dale, dale. Que ya las armas se nos jodieron todas. Agárralo. ¿Cómo está? ¿No? Relocating. Marking contract objective. Where am I? I am. Voy para allá. Que caiga... Yo tengo cuanto... Coño, el búnker está cerrado. Si alguien estoy... No, nadie tiene tarjeta, coño, tarjeta. Vale. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué? ¿Qué? Ya mira, mira, mira. Estamos en la zona segura. Mira el carro, eh. Yo te digo a ti... Loco, que esto es lo último con esto. Qué clase está ahí. Está el chivete ahí. Hay gente abajo, marico. Sí, pero ando buscando, tratando de conseguir algo. El carro, el carro este que cogieron, es solo un tipo Esto no vuela el lobo El vehículo enemigo Ya, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, agarra, agarra Vehicle marked, I'll drive Ya, Juan, a 2, 2 ¡Fultplay! Ya sé, siga Espérate, espérate Vamos, vamos a la tienda Aquí hay gente, y aquí viene la corona en el hijo, te lo muestra Mira, trabado Bueno, yo, salgo Pero vamos a, vamos a revivir No, 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 vamos a la tienda, vamos a la tienda del bunker Eso, eso Tome mi dinero Abajo tienen gente, yo, abajo de la tienda Sí, 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 sí Yo los revivo... Aquí hay gente, muchacho ¿Viste? Yo los revivo Free Free, tú tienes la roma de revivir a ti? Ah, dale, dale, no gastes los reales entonces Dieron, me dijeron ahí del izquierdo Revive, revive rápido, revive rápido Si quieres, no podemos ir Nalico, ¿qué podemos hacer con eso? Compre un EYB, güey Compre un EYB, chico Compre un EYB, chico Por lo menos hay un montón de caminar Profesor Anza, lo pilla Ay, perdón Es que estoy Nos vamos Los pases, ¿en el camino o qué? Vamos para acá Dejente adelante Dejente adelante Dejente adelante Vamos a ir para marca azul por un ladito Voy a pasar por ustedes en el camino Mosca Vámonos mira, hay alguien en el camino aquí abajo donde hay marcas? seguro que hay ahí seguro, seguro me tiraron de izquierda a la derecha monta ese marido monta ese marido monta ese marido monta ese marido donde nos vamos? yo iria para marcar aunque no lo crean aquí donde estaba la gente mira, hay una luz de venga ahora que está pasando no está apagando porque allá está muy bien uy, mira que gente ah, ya se posicionaron marito, yo me voy por debajo vámonos para para comisarías ahora casi seguro que estamos disparando ahí pero vamos bueno, por detrás entonces, los esperamos ahí oh marito, yo creo que tengo una pistola váyanse muchachos se quedó secado así se quedó pegando ahí para bomberos, para bomberos para donde? si, si, pero para bomberos ya se quedó aquí no hay nada nada es un peli entonces nada más creo que encontré aquí estamos viendo ese bombero en la torre dejaron una cajita para engañar es posible estoy viendo en la en la torre la cajita que queda en la cajita que queda en la cajita que queda hay un peli hay un peli aquí arriba y aquí también hay otro y una escopeta no, peli hay tres aquí, una para cada uno enemigo UAV aquí 5 municiones hay una de las más en el hay gente reposición mira como se están tirando mira enemigo SMG aquí se puede ir con el peli aquí no hay que hay que hay que rezar con el peli hay que rezar tu tira y en el aire el aire tiene que a otro tipo más corretivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir de una! ¡Vamos! ¡De una! ¡Si! 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 ¡Qué arma! Esto ha sido un reto, marico. ¡Ay! ¡Mírame esto, señor! ¡Dos! ¡Dos! ¡Eres tu mano! De una, subiendo, subiendo. De una, agarramos, subiendo. Yo voy sin fantasmas. Van las fantasmeadas, se me imagino, ¿no? ¿Van sin fantasmas? No, yo voy sin fantasmas, marico, no me daos. Yo voy con fantasmas. Sin fantasmas, sin fantasmas, va a poder coger el sniper. Uy, viene cayendo a la caja, viene cayendo a la caja. Cayó, les cayó ahí, les cayó, mosca, mosca. Que no tenemos la placa, marico. Mira, 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 mira dónde va, mira dónde va, Tigre, mira dónde va. No tengo placa, marico. Yo me quedo aquí, gente. Tigre, si nos tiramos para acá. Voy, ya va a cerrar más, marico. Eso va a cerrar más, weón. Eso no sé qué hay. Pero ahí tenemos alturas para los que vengan. Yo me quedo aquí, quietecito. Yo me quedo aquí, quietecito. Yo tengo alturas. Mira, ahí hay pelea. Que se maten esos coños y borralos. Claro, exactamente. No enfrenten hasta que esa gente se mate, weón. Exacto, marico. No, 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 no. Tigre, es para el resto de la fauna. Eos y yo de la flora. ¿Y de vos? Yo soy de la flora. Gente aquí, gente aquí, gente aquí. Reposition. Gente ahí, dos, dos. Claro, decíselo. Arriba, niado. Están subiendo, subiendo. Otro, más, tres. Target, right here. Ah, que van a bordear Eos. Estoy yo solo. Ahí, ahí tienen uno. No, joder. Eliminé uno, eliminé uno. Ahí viene el otro. Aguará. Me abatieron, me diaron. Me dieron, me diaron. Pura peisachi por abajo. Me están disparando de en frente. Me están disparando de en frente. Si pueden, si pueden tirar, que caer aquí. Cuidado. Quédate, quédate aquí tigre. Tigre, echate para atrás. Echate para atrás tigre. Ah ya ya, tranquilo, tranquilo Pa'ca, pa'ca Aquí, aquí Me dieron dos pepas Te voy a dar placitas Espérate, ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ahí no la tiro Mira, 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 tengo un chaleco, tengo un chaleco Necesitan placas, tengo un chaleco Y tengo que hacer municiones Vengan, vengan, suéltalas, suéltalas Ah, ya, el cinco ya Una Ah, suéltalas cuatro A ver más ahí, a ver más Toma, toma, toma Ahí, 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 ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy tirando, va a tener que avanzar Va, tío, va, tío No, 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 no Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ok, el chale está aquí Eh, hay otro, hay otro Buena, buena, buena Buena, buena No me dejan ponerme la placa La placa Altaria Tiene un chaleco Sacho, vamos a ir a otro lado, vamos a ir a otro lado Mira a Sarty, se golpeó el documento Eh, 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 qué pasa con nosotros Eh, eh, eh Tienes que caminar para allá, compadre Tienes que caminar para allá, compadre No, ponte placa, ponte placa, Debo Marico, de dónde, no tengo placa Y tú, ¿tú no tienes chaleco? Tienes que las di a ustedes todos Enemí marc Chaleco allá Abatido, abatido uno Abatido uno, abatido uno No tenemos Marico, dos abatidos Eso ahí, justo ahí Justo ahí, y otro aquí Abatido, abatido Abatido, le voy a dejar munición aquí Ya me moví Tienen tres equipos Tienen tres equipos, ocho gente Queda un tipo por ahí De dónde, de dónde Sarty, de dónde Arriba, arriba Bajo para que me puedan Ahí lo bajaron Eh, eh Ok, aquí tiene cobertura Escúchame, yo curo a Sarty Y tú curas al otro Y yo No, yo curo Debo tallar, debo tallar, marico Eso, eso, lo que quiero es que Viene a la zona Arriba Arriba, de dónde, de dónde Marico, queda uno solo Queda uno solo Ah, mira dónde está la perra esa Ah, yo no había visto Bien, papá Bien, papá Arriba Buenísimo, buenísimo Recógete Chúpate ese Grabo Estremen Ganando Eh Ah 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 Marico Ah No me dejavam Yo batí, yo batí dos con granada marico Uno bla pessoal y luego bla igual y luego otra owie cuando la granada de abajo lo veo Sí, sí, desde abajo, se lo ancepe de abajo. Nosotros vemos como las granas ahí del fútbol. ¿Quién mató el final? Vamos a mandar a la foto al grupo porque es que tú sabes que aquí va a llegar, hasta que vueltas no diga que era el amuleto. Jajaja, sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, muchachos. Estuvo bien las levantadas, nada, estuvo bien.